¿Qué pasa? Buenos días, Germán. Y allí ha llegado otra vez... ¿Eh? ¿Robina? Venga, te pongo ahí un poquito, ¿vale? Venga, métete ahí. Vamos. Venga, Robina. Venga, sin miedo. Buenos días, Arturito. Ha venido tu hermana. Ha estado aquí con Germán. Venga, te pongo un poquito de alpiste aquí. A desayuno, ¿vale? Venga, ahí tienes. Pero bueno. Arturo, es que te peleas con todos, ¿eh? A ver, tampoco dejas a Luisito. Esa es su esquinita. Mira cómo está ahí. ¿Qué pasa? A ver, ¿te peleas con él? Pero bueno. No. 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 No le dejas, ¿eh? Es que el caso que no parece ni Luisito debe ser Luisito, pero es que cada día parece menos Luisito no sé qué le ha pasado a este gorrión está muy hecho polvo He seguido echar a Luisito también ¿eh? ¿eh? Arturito como... está muy guerrero No, no le dejas tampoco a este otro gorrión se tendría con él A ver, Arturía, Robin ¿qué pasa? ¿cómo vas? A ver Han venido todos hoy ya, ¿eh? ¿Te han pegado las sábanas o qué? Ha venido Robina ha venido Arturo Germán Luisito ¿y tú? El último ¿Qué has hecho hoy? Ha venido muy tarde Uy, lo que pasa es que aquí están ahora los dos Arturito y Robina Y Arturo muy guerrero, ¿eh? Se pelea con todos Robin Arturo ha salido el más peledón Agua Un poquito Ahora se han ido hacia abajo Robina y Arturo ¿Quieres ir con ellos? ¿Abajo? ¿Te vas para el otro lado? ¿Dónde vas? Mira, se han ido hacia abajo Ahí Están ahí Y en los bancos ahí también Gorriones ¿No vas a verlos? ¿No tienes ahí amigos? ¿Eh? Venga, pues ten cuidado Hasta luego Sillo, venga ¿Qué pasa contigo? Pero bueno ¿Eh? Has estado mucho tiempo sin venir, Robin ¿Dónde has estado? ¿Has estado explorando parque? ¿Más parte del Del territorio o qué? ¿De la zona? ¿Cómo vas? ¿Pipa? Venga Cógela A ver cómo te la comes Cada vez la sabres más rápido, Robin Ya, ¿eh? ¿Te has hecho un experto? ¿Qué quieres, agua? ¿Eh? ¿Qué? Venga, bueno, si aquí ya puedes tocar Tú, venga Ahí tú puedes tocar Venga, anda Si eso ya no te da miedo El de plástico no te da miedo Anda ¿Tienes el buche lleno? ¿Has comido? ¿Eh? ¿Tú estás comiendo por ahí? ¿Por qué tienes el buche ya lleno? A ver, venga Venga, aquí un momento Mira, venga 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 Ahí, 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 venga, estás ahí, una bañera, una bañera, mejor que en brazos, pero mújate la cara, venga, eso, sacude, venga, venga, estás como Dios, eh, Robin, además no te deja que le haga la duchita. No, porque te haya apoyado en la otra mano también. Venga, venga, poco más, tienes que eso, eso. Ya te han salido todas las plumas, Robin, pues estás así porque te alivia el fresquito. Uy, qué bien, claro, por arriba también, eso, eso, ahí, 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 que te entre, que te entre, toma, toma, venga, 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 de cabeza, pero bueno, jola, toma ya, ahora sí, eh, ¿cómo te vas a poner? Menuda cópolis. Te hablo. ¿Qué te vas al árbol? A secarte. Ahí, ahí. Ya, ya pillas, eh, a ver, venga, ¿qué quieres ahora? ¿Quieres comida? ¿Eh, pío? Ya está loca, ven. Venga, aquí, pío. 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 A ver, ¿qué pasa con Arturo? Anda. ¿Quieres agüita? ¡Qué mal, adiós! A ver, está esperando a que se ponga en la caseta, ¿no? Total. ¿Pero ves como ya? Sí. Ya no, ya le lleva a la distancia, ¿eh? Sí. Ahora sí le respeta. Está todo controlado, ¿eh, Rubín? ¡Qué mal, Rubín! ¿Quieres seguir comiendo poquitos? pero bueno arturo tú qué pasa que eres el rey de y por donde has entrado por ese mini hueco has entrado tú y ahora cómo vas a salir no te vas a acordar no te vas a acordar ahora cómo salir de ahí madre mía ahora qué a ver que si es que encima no hay comida Peque ah pues mira, me has tardado mucho pasa, pasa, te estoy oyendo claro, tienes que pillar, así te oímos sí qué pasa aquí con tu hijo qué bien, un juguito de agua, ahí lo tienes, tú ya puedes solo, que ahora está el plástico venga, toma no quieres agua qué vas a hacer, te vas dónde quieres quedar quieres otra pipa qué rica la pipa qué rica cómo vas vas a dar una vueltecita yo creo que ya no viene, ya son las siete y media y últimamente ya no estás viniendo por si no te veo eh Robin, si no te veo hasta mañana qué pasa, ¿te quieres ir ya? eh ¿ya te quieres ir? ¿sí? te has comido ya las pipas anda mira, ha venido Robina ha venido tu hija venga pues hasta mañana Robin ya no te veo mira, corre, métete venga métete ahí es que no te van a dejar ¿ves? te he dicho yo ahora ya no se puede venga, métete a ver si te dejan corre ya no hay nada Robina a ver si picas algo venga pica, pica venga, muy bien ahí, ahí métete claro que sí venga, luego ven sola y te doy vale al polluelo no le dejan al polluelo no le dejan no le dejan lo dejan y te doy mira ti todo vamos a ver y te doy